Necesito que inaugures ya. ¿Qué? Así que eres nuevo en el barrio. Sí, acabo de llegar. Ven, te voy a hacer un tour por la ciudad. ¿Por la ciudad? Por la city. Resulta que tu familia es muy singular y me gustaría haceros un estudio. ¿Un estudio? ¿Hijo? ¿Y algo le llamó la atención en nuestra casa? Necesito que inaugures ya. ¿Qué? Es muy pronto para inaugurar a Francesca si se acabó de terminar la carta y ni siquiera proba todos los platos. No podemos perder. La estamos fregando, ¿no? Necesitamos la plata, hermano. Firme. Oye, ¿qué tal si nos juntamos con ella más tarde? ¿Qué? Gracias por ver el video.